No son ni Reebok ni Sonai, cine estilista Luzco Fly, la Rosalía me dice que Luzco Way, no te lo niego porque yo sé lo que hay, lo que se ve no se pregunta, soy tu estero y tengo claro que es mi culpa, como Canelo en el ring nadie me asusta, vivo en mi base y la paz no me la tumba, Hakuna Matata como Timon y Pumba, voy pa' leyenda así que dale Zumba, los dejo cegos con la vibra que me alumbra, haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. This is the rhythm, 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 rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos, tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. We bought a spin of dinero, we bought it to the extremo, baby. X-TREMO, 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 X-TREMO RITMO. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!